Bueno, muy buenas, primer vídeo del canal, las monedas de Ezequiel y bueno, como iréis observando, no tengo mucha idea de momento aún sobre cómo editar los vídeos y demás, pero bueno, poco a poco, vamos allá Hoy lo que os traigo es un unboxing de monedas que me ha llegado recientemente y bueno, como podéis observar, se trata de un lote de monedas mayoritariamente son monedas de Indonesia y de diferentes años y demás y valores y también, si os fijáis, arriba de todo, a la derecha un solitario Reichsmark de Alemania de 1933 Vamos a ir viéndolos poco a poco y vamos a empezar primero con el Reichsmark Bueno, antes de empezar, que es interesante os voy a poner para que veáis, bueno, cómo me han llegado las monedas por una de sus caras y también por la otra que ya se me olvidaba sé que se ven un poco mal entre otras cosas porque tienen esos restos como de si tuvieran precios puestos me llegaron así tal cual las veis pero bueno, como ahora las voy a sacar, pues ya las veis en debida forma vamos a empezar, como os había comentado, por esta de aquí, el Reichsmark Bueno, pues como podéis observar vamos a ponerlo bien en el centro esta moneda de 1973 pues es una moneda de Alemania cuando ya estaba el Partido Nacional Socialista o los nazis en el poder y bueno, pues esta moneda es de 1933 de la CKD y bueno, pues para este año se acuñaron más de 4.500.000 unidades vale, es una moneda de níquel que la podéis ver por el otro lado vamos a ponerla al derecho a ver si enfoca ahí está de acuerdo ahí podéis ver la fecha 1933 y si no me equivoco es en el otro lado debajo del águila seguro que lo podéis ver o espero que lo podáis ver debajo del águila entre esos laureles pues tiene la marca de la CK que sería la D de acuerdo también tiene algunos detalles en lo que viene siendo el canto que pasa que, bueno para enfocar esos detalles ya va a ser más complicado y nada pues entonces pasamos ahora a las siguientes que ya serían las monedas de Indonesia pues en primer lugar tenemos las monedas de Indonesia de 5 rupias está un poco complicado sacar las monedas del, bueno del plástico este protector sobre todo con los guantes eso siempre dificulta un poco más la tarea ya veis otra más veis que ya os fijaréis que son las 3 del mismo año bueno como podéis observar las 3 monedas en muy buen estado de conservación la verdad las 3 de 1977 y bueno pues son estas 3 monedas son monedas conmemorativas de acuerdo de Indonesia conmemorativas concretamente conmemorativas de la FAO la FAO es la es una organización de la vamos a ver es una organización de a ver la chuleta de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura de acuerdo las siguientes monedas que vamos a ver que son las de 10 rupias estas son las de 5 las de 10 también son conmemorativas de la FAO ahora os comento y bueno pues de esta primera moneda se acuñaron algo más de 413 millones de unidades y es una moneda de aluminio y bueno el tema conmemorativo de la FAO pues como podéis ver es un poco la familia de acuerdo tenéis ahí una familia dos padres y dos hijos de acuerdo pasamos ahora a las siguientes de las siguientes monedas que son las de 10 rupias en este caso solo tenemos dos y bueno como podéis observar están muy bien conservadas la verdad estas vamos a ver no recuerdo de que año son vamos a poner una de cada lado tampoco es mala idea pues también el mismo año de 1979 y de nuevo lo mismo conmemorativas de la FAO vale de esta segunda moneda de 10 rupias se acuñaron se acuñaron 285 millones de unidades vale y también es una moneda de aluminio bueno después de esta moneda pasamos ahora ya a las de 50 rupias que por lo que puedo observar por aquí tengo 4 y todas son de 1971 tenemos una por aquí y otra por aquí en total tengo 4 pero bueno como no me van a caber todas perfectamente en el plano pues ponemos solo 2 si os parece bueno pues esta moneda de 50 rupias como podéis observar tiene pues la representación de un animal de la zona tiene un nombre un poco complicado el nombre es Paradisaea Apoda se llama así y de esta moneda se acuñaron nada más y nada menos que más de mil millones de unidades y en este caso esta moneda ya no es de aluminio como las anteriores sino que esta moneda pues ya es una moneda de cobre y níquel por último ya pasamos a las siguientes esta vez ya fui un poco más rápido ya las fui quitando mientras os sigo explicando esta moneda tenemos las de 100 rupias y esto por aquí así como podéis observar la moneda de la derecha tiene un lejero defectillo pero por lo demás está muy bien conservada la verdad y bueno esta moneda de 100 rupias pues cuenta con una construcción típica de la zona ahora tenéis la construcción es la imagen que está a la derecha evidentemente y la representación que le hay a la izquierda es como un símbolo de la prosperidad ¿vale? de esta moneda se acuñaron más de 907 millones de unidades y también es una moneda de cobre y níquel y bueno pues hasta aquí el primer vídeo poco a poco las monedas que me van llegando las iré colocando por aquí y nada hasta la próxima chicos chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!